Tengo dos temas en uno que compartir con ustedes en este capítulo de Impolíticamente Correcto. Lo primero, hay un tema delicado y complejo con el CEA. Ustedes saben que durante décadas ha sido un problema las tierras del Consejo Estatal del Azúcar, que son tierras que al final se supone que son del pueblo dominicano y que el Estado las administra. Pero la cantaleta que hemos tenido con el CEA ha sido literalmente la misma, gobierno tras gobierno, repartición de tierra al garete entre grupitos. ¿Qué ocurre? Que recientemente distintos terrenos que están diseminados por todo el país fueron fruto de un escrutinio interno del CEA y una comisión que llegó a la conclusión de que en aras de evitar que se siga prolongando, que se siga repitiendo, el mismo festín de siempre con las tierras del Estado, éstas sean incorporadas en un fideicomiso que lo manejaría específicamente van reservas. ¿Por qué? Y aquí hay que aclarar algo. Usted no hace absolutamente nada con decir, esos terrenos son del Estado. Ah, pero usted deja esos terrenos baldíos ahí con unas cuantas vallas, terreno, propiedad del Estado, pero lo deja ahí solo, baldío, y cuando vuelve lo encuentra, o con gente, o lo encuentra que es haciendo fruto del uso de actividades privadas sin el más mínimo consentimiento. Como que eso no tiene dueño, como que eso no tiene doliente, que es lo que ha venido pasando. Entonces, un fideicomiso, vía banreservas, lo que procura es precisamente que esos terrenos no se queden, digamos, sin eso, sin un doliente. Queda pendiente por determinar, inmediatamente se elabore eso, se confecciona ese fideicomiso, que en términos funcionales se va a hacer con esos terrenos. Pero particularmente, me parece que es una medida idónea para evitar que con el CEA se siga escuchando lo de siempre. Hacer una piñata con las tierras del Estado. Esto yo lo veo en la misma dirección del tema aquel del registro biométrico de los vecinos que vienen a República Dominicana o los que van a la frontera. Yo no lo veo mal eso. República Dominicana tiene que tener datos, datos de los vecinos que entran a esta parte, de manera que ellos sepan que si hacen algo, tenemos cómo ubicarlos. Y precisamente con los terrenos del Estado pasa eso, que tiene que existir una forma, un mecanismo jurídico, como sea, que le dé trazabilidad, que se sepa cómo disponer de ellos sin que el bien público pierda el usufructo del Estado. Entonces, yo de momento, de momento, este es el único fideicomiso con el que estoy de acuerdo. Porque entiendo que resuelve momentáneamente ese problema de las tierras del Estado. Me estoy anticipando porque sé que en el momento que se plantea eso puede traer su resistencia. Sin embargo, yo no puedo venir a criticar y que el problema persista cuando me están ofreciendo una forma de resolverlo. Oigan bien, yo no gano nada con criticar, en este caso, un fideicomiso de Banreservas y que atento a una cadena de críticas, el asunto se quede en inercia y que el problema siga. No. Entiendo que es una buena solución para que se acabe el relajo del festín del CEA y las tierras del Estado. Aprovechemos que este presidente, que está en afán de eleccionistas, no quiere que le explote ningún escándalo. Y que está haciendo algunos correctivos con cosas como estas, que si se les va de las manos, le puede costar una reelección. Recuerden lo que pasó con Valle de las Águilas. Fue un logro de Danilo Medina retornar esas tierras al Estado. Es verdad eso. De las cosas buenas de los gobiernos de Danilo Medina. Entonces, los terrenos del Estado, que son de todos nosotros, fideicomiso vía Banreservas, que es el banco estatal que interviene en el sector público, o sector privado, mejor dicho. ¿Y por qué un fideicomiso con Banreservas? Que es un organismo del Estado. Es evidente que lo que el gobierno central quiere evitar es la cháchara, el escándalo, el estropicio retórico de que le están entregando eso al sector privado. Lo puedo comprender plenamente. Apoyo ese fideicomiso porque ya es hora de que se le dé carácter a los terrenos del Estado de manera definitiva. Y si lo va a manejar, van reservas como tal. Entiendo que sí, que se puede dar, ¿no? Otro tema. Voy de lo claro a lo oscuro. Hugo Vera, señores. Noticia de último minuto, de la cual con toda seguridad, ustedes están enterados ya. Le detuvieron la licitación al muchacho. Pero yo quiero que ustedes vean el desbordamiento retórico de Ricardo Nieves en torno a la figura del amigo y colega de los medios, Hugo Vera, de quien yo en particular entiendo que es una persona íntegra. Hugo Vera es un fajador, está metido en un escándalo. Mis diferencias con Hugo Vera son otras. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con eso que él plantea de la suspensión de por vida de la licencia de conducir. No, Hugo Vera. Esa es una medida estalinista. Esa es una medida groseramente drástica. Una sanción, pero no de por vida. Con eso no estoy de acuerdo. Pero yo entiendo, yo honestamente confío en Hugo Vera. Ahora, está metido en un escándalo delicado. Pero vamos a ver lo que plantea Ricardo Nieves, que estalló contra Hugo Vera. Y vuelvo con el resto del comentario. Hasta tú, Hugo Vera. Hasta tú, Brutus. O sea, una persona joven como tú. Un ciudadano, ¿verdad? De una familia decente. Hasta tú, Hugo Vera, caíte en esa vaina. Es que no se puede creer en político ni en funcionario ninguno en ningún tiempo. O sea, ¿cómo tú dejas que te cuelen siete irregularidades en una licitación para favorecer a una empresa? A la tan, qué sé yo, como diablo se llama. Hasta tú, Hugo Vera. O sea, tu comité de licitación, de compras y licitaciones te coló eso y tú no te diste cuenta. Hasta tú. Pero hasta tú, una persona que uno le tiene respeto por su juventud, por su trascendencia, por su ascendencia. Hasta tú, Hugo Veras. Hasta tú. Es que tú no puedes mirar para ningún lado en este país. O sea, no me digas tú que inocentemente cruzaron eso. Mira, si te mandaron, yo digo no. Si te dan una orden, digo no. Si te forzan, renuncia. Y si es que ha nacido de ti, por tu voluntad y designio, qué pena. Yo no sé qué tú harás, qué responderás, pero es muy deprimente y decepcionante. Ahí lo vieron. Ricardo Nieves habló del linaje de la familia Veras e hizo alusión directa hasta tú, Hugo. Y Ricardo Nieves habla de las siete irregularidades que encontraron en ese contrato con la empresa en cuestión que compras y contrataciones echó para atrás. Miren, para mí es evidente que esto se detuvo por una llamada de Luis Abinader. ¿Y por qué estoy seguro de eso? Porque en el momento que estalló el escándalo, vía la denuncia que hizo en acento el empresario argentino en cuestión, de esa denuncia hacia acá pasó demasiado tiempo. El tiempo suficiente como para que si, por ejemplo, el tema en cuestión se hubiese zanjado con el dime y direte, porque Hugo Veras también a los dos días, dos o tres días, trató de responder. Sus argumentos no fueron los más adecuados, hay que decirlo. Hugo Veras tenía que hablar de, a razón de que, en términos objetivos, tal empresa ganó esa licitación. Pero, curiosamente, una de las cosas que alude compras y contrataciones es que el pliego de condiciones para ganar ese contrato era muy pero muy específico. Y cuando dice muy pero muy extrañamente específico, se refiere a que se pedían cosas que, más que requerimientos, era la descripción de las cosas que tiene esa empresa disponible, de los servicios que da. Es evidente que esto nos puede llevar a que, bueno, el tema es que el de hay que dárselo a fulano, porque fulano es el único. Él es el único que tiene eso en el país. No se diga más. Tenga, eso es suyo. Pram. Yo conozco ese truquito. No estoy diciendo que eso fue lo que pasó ahí. Porque el problema aquí es que Hugo Veras salió frontalmente a defender ese contrato. Cuando se supone, y con toda seguridad fue así, si es una licitación, eso, al menos en teoría, no lo decide Hugo Veras como tal. Hay un comité que recibe y se encarga de evaluar. Y ese comité vota. Pero ese comité, a su vez, tiene un representante, tiene un cabecilla, que era la persona que podía salir hablando. Pero para colmo, cuando sale él frontalmente, las razones que da no son de peso. Se fue directamente a lo personal, de cara a la persona, al individuo, disculpen la california, que hizo la denuncia como tal. Y yo insisto que él tenía que lucirse ahí como un burócrata, como una persona que maneja el tema de tránsito y decir, miren, la empresa que ganó esta licitación tiene una tecnología que hace tan, 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 tan. Lamentablemente, otras empresas en República Dominicana no tienen esta tecnología. Pero además, la empresa que ganó nos ofreció una modalidad de servicio por contratación que era tal, 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 que a nivel de costo-beneficio, era la más competente. Estoy poniendo ejemplos, digamos, generales, ¿no? Pero tenía que ir en esa línea. No decir que él es serio, que no hay moral para... En fin. No, 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 no. Ese no era el cassette que tenía que usar Hugo Veras. Entonces, ahora, como compras y contrataciones, acaba de echar para atrás esto, que yo digo que obedece a una llamada del presidente. Pues yo conozco cómo funcionan las cosas en mi país. Eso fue algo como que... Está sonando mucho el muchacho. Y después, de inmediato, detenido esto. No va a la licitación. Esto no quiere decir necesariamente que Hugo Veras como tal haya participado de una urdimbre para favorecer a una empresa. sea dicha la verdad. Ahora, está metido en una vuelta, tiene que emplearse bien a fondo para salirse de esta patana y quedar bien parado. Mientras tanto, se puede decir categóricamente que Hugo Veras se fue en rojo en esta licitación y que el presidente lo paró en seco. Yo me llamo Julia Altagracia Pichipi. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he ganado premios con la caja de cuatro del otro don. Me pongo 50 mil. Después ahora, el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una pata, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el millón de los sábados. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos, te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa, de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra.